Iniciamos este bloque informativo con periodistas y camarógrafos que cubren el Palacio de Justicia de Atomayor, quienes reaccionaron indignados por el abuso y maltrato recibido de parte de miembros del ejército, quienes sobaron sus fusiles y mandaron a apagar las cámaras en momentos en que salía de la sala de audiencias un hombre acusado de matar a su mujer hace unos siete meses. Giovanni Javier está en directo con nosotros y nos tiene más detalles. Giovanni, buenas tardes. Muchísimas gracias, tal y como has adelantado hace unos minutos miembros del ejército nacional que forman parte de la custodia de los reos que vienen a responder ante la justicia del Palacio de Justicia de Atomayor atropellaron física y verbalmente a los miembros de la prensa que cubren esta fuente. En las imágenes se puede ver cuando un sargento mayor del ejército nacional sopa un fusil y amenaza a los periodistas. Lo que tiene que decir, coño, no se mete, coño. Va a matar un hombre, tú. No va a matar a nadie. Bueno, mátalo, mátalo. Esto es público aquí, esto es público aquí. Le hacemos un llamado al jefe del ejército nacional Ramón Darío Paulino Sen, que por favor amoneste a la gente del CEIBO, a los militares que custodian a los reos, donde uno le manoteó la cámara a un compañero nuestro, al compañero Alfredo Sosa, Trinidad, y al otro, a Carlos Sosa le sobaron un fusil. Oye, a mí eso no es permitido. Pues entonces, este guardia agarró y me tumbó mi cámara, me agredió violentamente. Desde que ven que uno tiene la cámara en la mano, ellos tienen como miedo. ¿Por qué? Porque ellos maltratan también, tanto maltratan a los reos que traen. Entonces se les impide hasta que vayan al baño. La acción, que fue catalogada por los periodistas y comunicadores como un hecho criminal, también fue visto con malos ojos por los representantes del Ministerio Público de esta ciudad. De mi parte es todo desde el Palacio de Justicia de Ato Mayor. Ahora retorno contigo a los estudios. Bien Giovanni, muchas gracias por este reporte.